La temporada seca, la falta de lluvias y las altas temperaturas tienen afectados a varios municipios del departamento de Córdoba que padecen por falta de agua potable, así lo dio a conocer la unidad de gestión del riesgo departamental que atiende las emergencias. Entre los municipios más afectados se encuentran San Carlos, Los Córdobas, Cheimá, Lorica, San Pelayo y Canalete, donde sus habitantes tienen que esperar carros tanques para surtirse de este vital líquido que empezó a escasear en represas y ríos. Los otros municipios que están en alerta y que también serían golpeados por la primera temporada seca y la fuerte ola de calor del presente año 2020 son Tuchín, Sagún, Moñitos, Momilco, Torra, Cienaga de Oro, Cereté y San Bernardo del Viento.